Tienen a ser visibles las enfermedades raras. 180.000 personas en las islas padecen alguna. A Lena, por ejemplo, todo lo que desprenda calor le afecta. Hasta incluso un secador a alta potencia me desvanece, hasta el punto de que me puedo tirar 24 horas seguidas dormida. Así que entonces cuando tengo estos desvanecimientos, lo único que me pasa es que no puedo sentar la vista con lo que es el cuerpo. Desde Semagran les ayudan a buscar un centro de referencia si existe y conseguir un diagnóstico. Es dar un apoyo a todas esas familias que no saben en un momento dado qué hacer, a dónde acudir y si ser nosotros el punto de referencia del cual ellos puedan empezar a moverse para vivir lo mejor posible con esta enfermedad. Como el caso de Nira, de 8 años, no hay otro en Canarias. Necesita rehabilitación a diario para que sus músculos no se sigan degenerando. Ahora, gracias a la asociación, se trasladará a Burgos al centro de enfermedades raras. A ver cómo funciona, qué terapias vamos a hacer con ellas, que serán muy parecidas aquí, lo que pasa es que allá son más intensivas, tienen más tiempo. La iniciativa privada les financiará el viaje a los padres de Nira. La ley de dependencia les ha dejado una ayuda de 380 euros.